Let's go to the flash Oh no, what do we do? El juego literalmente te avisa de que te viene una flash En el segundo uno de cuando la tira el ome La tira el ome y ya tienes la visión medio borrosa y te esta avisando Te viene una flash, te viene una flash Mi Sky al ver eso Y yo Joder me viene una flash, tu madre mia me va a matar el ome y tal Me bloquea la puta Sky, es que Dios